Hicimos todo lo posible para tratar de cubrir todo, aunque fue un poco deficiente, porque no habíamos visto la magnitud de los turistas de este año, pero sin embargo estuvimos ahí presentes y tratamos de mantener lo más limpio posible todo el sector turístico. Sí, mire, se trabajó, compañeros, desde las 3 de la mañana, ya hasta la 1 de la tarde, y volvíamos día a día a hacer reunión, porque ya más tarde no se podía, ya estaba en bastante afluencia de turistas, y como un balance, creo que no tenemos el 10, pero sí tenemos un 8. Sí hemos cumplido, por lo menos, hemos tratado de cumplir con la cabalidad, con lo que es limpieza y recolección. Más bien, va a depender un poco más de nosotros, necesitamos un poco más de señalética y ordenamiento, y control, para que el turista también no se exceda, porque también depende muchas veces, que no hay dónde botar un papel y eso, sí falta, sí falta y habría que cubrirlo, porque si este feriado, imagínese el carnaval cómo va a ser. Este feriado fue como más o menos una prueba. Una prueba, muy bueno. ¿Qué se puede aplicar para el próximo? Sí, se puede ir cubriendo para tratar de que el impacto de los próximos feriados sea mínimo, hacer un análisis sobre lo que sucedió y tratar de mejorar para los futuros feriados. Permíteme disculparnos con el resto del cantón, que ha quedado un poco sin la recolección. Pero en estos días vamos a tratar de cubrir con doble jornada, porque ya lo estamos haciendo de hoy día, tratar de cubrir hasta el viernes y comenzar a normalizarnos en la próxima semana. Y aquí está una persona que le gusta trabajar y vamos para adelante. O sea, solo una llamada y estaremos ahí pendientes de cualquier problema que haya. Gracias.